Ya está muy adelantado, el secretario de gobierno, la procuradora, el secretario de seguridad han estado trabajando. Yo hablé y dije que en este periodo de sesiones, el que empezó apenas hace unas horas, es en unas semanas. Yo espero que sea en el mismo mes de octubre y podamos marcar desde Chihuahua también una señal y un camino que me parece fundamental que permite complementar las acciones del Estado mexicano contra la delincuencia a través de un nuevo marco jurídico más moderno y más adecuado a la realidad que está atravesando el país. Realmente el país atraviesa por una situación inédita que merece y que requiere y demanda leyes más adecuadas, más modernas y por eso vamos a enviar estos proyectos de ley. Hay un gran avance. Yo creo que estamos ya en el proceso de afine, de detalle para enviarlo finalmente al Congreso.